Lógicamente, muy buenos días. En esta oportunidad les quiero contar que otra forma de vivir, lógicamente, de ser parte de la solución y no parte del problema, es que nos apoyemos entre nosotros, que apoyemos la industria, que apoyemos los emprendimientos que tenemos en nuestra región. El día de hoy les quiero mostrar una idea, un emprendimiento que me pareció muy chévere y es un vino fabricado a base de miel de abejas. Tiene miel, tiene naranja, tiene piña y es riquísimo. Es un vino que es fabricado allí en una vereda del municipio de Iguaque, se llama Apiarios Banegas. El señor también es de Apiarios Banegas como yo, pero no sé si seamos familiares, pero les quería contar que este vino es riquísimo y es a un muy buen precio, a tan solo 18 mil pesos la botella, si a alguien le interesa apoyar la industria regional, si alguien quiere apoyar. Les damos un poquito del vino para que lo prueben y vean lo rico que es. Entonces,